Según el nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales del Fondo Monetario Internacional FMI, Latinoamérica crecerá un 1,6% en 2023, dos décimas por debajo de lo esperado anteriormente y muy lejos del crecimiento del 4% que registró en 2022. Y es que muchos países latinoamericanos son exportadores de materias primas, algo que jugó a su favor el año pasado gracias al aumento de precios de los alimentos o el combustible que trajo la invasión rusa de Ucrania, pero que lastrará su crecimiento este año. Esto, unido a las agresivas subidas de tipos de interés de muchos bancos centrales para poner coto a la inflación, le ha quitado algo de impulso a la región. Con todo, Latinoamérica se ha mostrado muy resiliente a los desafíos de los últimos años. Sin embargo, las presiones inflacionarias se mantendrán elevadas en muchos países, especialmente en Argentina, donde el organismo proyecta una inflación de más del 98% para 2023 o en Venezuela, donde alcanzará el 400%. Las principales economías de la región tendrán un crecimiento muy moderado a lo largo de 2023 en la línea con las perspectivas económicas mundiales. Es el caso de México, que crecerá un 1,8% en 2023, después de haber registrado un aumento de su Producto Interior Bruto del 3,1% en 2022. Chile, por su parte, es el único de los países latinoamericanos que experimentará una recesión según las cifras del FMI, que proyecta una pérdida de un punto porcentual del PIB para 2023. Colombia experimentará un crecimiento muy moderado del 1% en 2023 y del 1,9% en 2024. La inflación crecerá este año hasta el 10,9%, pero se moderará hasta el 5,2% el año que viene. Por último, Brasil, uno de los primeros países que comenzó a subir los tipos de interés para poner coto a la espiral inflacionaria, verá su PIB crecer apenas un 0,9% este año, mientras que la inflación se reducirá hasta el 5%. Algo más de impulso cogerán los países de Centroamérica, donde el FMI prevé un crecimiento del 3,8% tanto en 2023 como en 2024, mientras la inflación se reduce progresivamente hasta el 5,5% este año y hasta el 4% el año próximo. La región que más crecerá será el Caribe, cuyo PIB subirá un 9,9% este año, aunque con una inflación del 13,5%.